Cofre de vulgar hipocresía ante la gente Este tema va dedicado para todo eso falso Vivimos en un mundo de traición La hipocresía se ha adueñado del mundo hoy en día Muchos se acercan a ti solo cuando necesitan Malditos oportunistas se aprovechan y abusan de la confianza que no les da No se les ve la verdadera cara porque tienen un disfraz La noche de Halloween ha pasado ya Dejen la mente pollería y aprendan a aportar la seriedad Vaya donde vaya habrá alguien que te apuñalará en la espalda Esos gusanos nunca fallan y si fallan esperas que metas las patas Para clavarte en un cuchillo sin un hacha Hay que tener ojos en la espalda para ver esos falsos hipócritas que te apuñalan Uno están con ellos en la buena y en las malas pero a la final siempre la cagan Ya estoy harto de esos doble cara que fijen ser tus mejores amigos Cuando en realidad son tus peores enemigos He decidido no confiar en nadie más porque hasta tu propia sombra te puede traicionar Así son las cosas hoy en día No existen amigos solo conocidos de la experiencia he vivido No me mortifico porque hay que vivir la vida tranquila sin remordimiento No hay que preocuparse por tonterías Pero siempre hay que tener la frente bien en alto Porque un mínimo descuido te ataca en todo eso falso Un mundo lleno de traición que hasta el propio Jesucristo fue traicionado Y en actos crucificados Personas sin honor y sin corazón que viven de la envidia Son demonios que se alimentan de dolor Eso forma parte de su naturaleza La cosa se pone intensa Sigue fluyendo la energía con más fuerza Buscan humillarte todo eso falcante que se la dan de inteligente Pero son tremendos de ignorante Ahora y en adelante prefiero andar solo que mal acompañado En esta vida no se sabe quien es quien No te dejes engañar Porque los payasos se esconden debajo de un disfraz Donde no lo puedes visualizar Te hacen un yeto y ni cuenta te das No hay que darle alas a esa alimaña Porque agarran la maña Después te hablarán de puras patrañas Así son las cosas hoy en día Llénate de hipocresía Solo cuento con una mano Los amigos que son reales, leales Que son confiables Y que no andan traicionando a nadie Esto fue grabado En flow cuatro paredes La calle record represent Nardu RC San Carlos Cogede 2013